Este proceso electoral y el boicot, el abortaje de las elecciones de febrero pasado, como todo lo que se produce en la vida, definió algo bueno dentro de todo este mares magnum de cosas malas, definió algo bueno y fue que creó las condiciones para que se hicieran visibles sectores de la sociedad que solamente servían de comodín de los partidos políticos. De ahí surge la protesta que un grupo pequeño de jóvenes hizo frente a la Junta Central Electoral y que permitió que otros jóvenes se interesaran en ello y finalmente la oposición completa se playara allí. Pero, como cuando esos procesos sociales se inician, se desatan, nadie sabe hasta dónde llegarían, se generó una crisis electoral que derivó en una crisis político-social. Y como salida de esa crisis, hubo que acercar a la oposición con el gobierno. Y los empresarios iniciaron un laborantismo que no habían realizado, producto de su indiferencia frente a lo que estaba ocurriendo en el país. Y ese laborantismo condujo a la convocatoria del diálogo mediado por el Consejo Económico y Social. Ese diálogo iba a ser rechazado por la fuerza del pueblo, igual que la Junta Central Electoral y todo lo que haga la Junta Central Electoral, porque es la táctica política de la fuerza del pueblo. Definir un nivel de confrontación con todo lo que pudiera aproximarse al gobierno o todo lo que sea el gobierno como necesidad de garantizar la solidez del sector político que siguió a Leónel Fernández fuera del PLD. Es una táctica política elemental. Eso se lo impone la realidad a Leónel Fernández. No es porque él quiera, no es porque tenga ese temperamento de confrontación, porque todo el mundo sabe que Leónel Fernández no tiene ese temperamento, pero sí interpreta su realidad y adopta la táctica política que le impone su realidad. Pero también se genera una situación en la que los jóvenes se dieron cuenta de que eran comodines políticos de los partidos políticos. Y cuando se construye el escenario del diálogo, a ellos nada más le dan la participación como observadores, como testigos de piedra en ese diálogo y se dan cuenta de su verdadera realidad y van y construyen un espacio de diálogo diferente donde ya no serán comodines de los partidos políticos, donde ya no serán instrumentalizados como fueron instrumentalizados frente a la Junta Central Electoral. Y qué bueno, y qué bueno que los jóvenes se dieron cuenta de eso y construyeron su propio escenario para que en vez de ser comodines de los partidos políticos, borregos de ocasión, borregos de temporada, se conviertan en actores de su propio destino. Miren lo bueno que ha surgido de este proceso. Ahora, como una presión de coherencia a su práctica oportunista, todos los partidos políticos van a ir donde están los jóvenes porque todavía no renuncian a su intención de instrumentalizarlo, de utilizarlo como comodín. Por eso ustedes ven que en el diálogo donde ellos están discutiendo la crisis electoral no le dan voz y voto, pero van donde ellos estarán, con voz y voto. Y los jóvenes le están dando una lección de democracia a la rancia dirigencia política dominicana, a la prostituida dirigencia política dominicana. Ojalá se mantenga ese espacio de diálogo de los jóvenes y que se dediquen a hacer uso intensivo de su inteligencia para que construyan propuestas a las dirigencias políticas y que las socialicen con los demás actores de la sociedad dominicana a fin de que se conviertan en una fuerza con bandera propia. Y esa fuerza con bandera propia sea capaz de imponerle una ruta a la corrupción, de imponerle una ruta a la manipulación, de imponerle una ruta a la rancia y degenerada clase política dominicana. La noticia donde hay más variedad de la propuesta de las tardes que a ti te informará es el triunfo.